Denuncia Chimba. Paul José Manuel Restrepo Abondano. El aumento en la deuda entre 2020 y 2022 se corresponde con el aumento del PIB en precios corrientes por cerca de 470 billones, cuando en estos últimos dos años crece a menos de la mitad de la anterior. Lo que es clave es recordar que se enfrentó una pandemia en donde se cayó el crecimiento, se cayó el recaudo tributario y se tuvo que asumir costos adicionales de reactivación y de subsidios. Más de 10 millones de hogares beneficiados en programas sociales. Subsidios a nómina que protegieron 4 millones de empleos. Subsidios de crédito y en garantía de crédito a casi la mitad del sistema productivo. Apoyo en vacunas, pruebas y otros apoyos al sistema de salud, que cuidó y salvó nuestras vidas. Por otro lado, el ministro sabe de sobra que esos recursos hacen unidad de caja, cubren deudas anteriores de Colombia y financian el presupuesto de cada año y su déficit y, por lo tanto, es él quien tiene el detalle de destinación esos recursos en el presupuesto nacional. Basta que suba unos pisos en la sede de Min Hacienda y que pregunte a presupuesto. Pero además, los datos en economía que son relevantes son entender cómo después de la pandemia se redujo la relación deuda PIB del 60% al 53% y que en Min Hacienda actual lo que ha logrado es aumentar ese valor al 56%, si bien nos va. La mejor pregunta es, si ya no hay pandemia, ¿para qué ha aumentado la deuda en casi 174 billones de deuda en los últimos dos años? Y otra pregunta es, ¿cuál es la pandemia que él está manejando para semejante aumento de deuda? Y otras preguntas interesantes son, ¿qué pasa con el desmordado nivel de gastos en burocracia y funcionamiento de Roche que crece en promedio al 20% anual entre 2023 y 2025? Y lo mismo con el crecimiento en un 156% de los contratos de honorarios en burocracia y corbatas OPS en los primeros dos años de gobierno. Y otra cosita, ¿por qué la incapacidad para cumplir metas de recaudo de ingresos tributarios? Pero la pregunta central es que nos cuenten cuál es la pandemia que están enfrentando para semejante derroche.